Dale, Andy. Muy bien, Alberto. Seguimos aquí recorriendo las calles de Córdoba. Vinimos hasta la Cámara de Fabricantes de Pastas, porque los empresarios, los fabricantes de pastas de este rubro en la provincia de Córdoba están en una encrucijada desde la disposición del congelamiento de precios en los supermercados. ¿Por qué? Porque ellos se sienten el jamón del medio, entre los oligoporios que les dan los insumos básicos para realizar sus trabajos y los supermercados que fijan el precio y por tal motivo ellos se quedan en el medio. No saben qué hacer y como consecuencia han dispuesto a subir un 17,5% los precios en estos alimentos. Tenemos aquí al presidente de la Cámara, Aldo Ferreira, que nos confirma esta situación. Sí, buenos días. Le confirma esta situación. Más a menos nosotros recibimos grandes aumentos de los insumos, por lo cual nuestra comisión directiva dispuso a aumentar un 17,5%. ¿Por qué? Les explico. La harina de noviembre al 29 de enero aumentó un 41%. Del primero de febrero a hoy, 29 aumentó un 11%. La margarina aumentó la semana pasada el 11%. Higiene y seguridad el 6%. Los huevos en 45 días aumentaron un 30%. El papel que usamos un 4%. Las especies un 6%. Y así todos los meses recibimos, todas las semanas mejor dicho, el 1, el 2% y a fin de mes sumamos y se lo hace un 6, un 7, un 10. La energía un 9,8, todos sabemos. Nosotros lo estamos financiando con no pagar los impuestos. Lo único que pagamos son los servicios. Agua, energía, teléfono y gas, que son los que suspenden. Es por eso que hemos tomado esta decisión de aumentar la mercadería. Esto va a ser aplicado en todas las empresas que están produciendo aquí en Córdoba, más de 240. Son 242 empresas. Sí, cada empresa irá a adoptar el porcentaje que le corresponde. Un artesanal tendrá que aumentar más, la industrializada menos, los microemprendimientos más. Es de acuerdo al costo que tenga. ¿Cómo es la situación? Porque ustedes llegan al supermercado y los supermercados, bueno, ya tienen los precios estimados. Exactamente. Llegan al supermercado a nuestro socio, le bajan la lista y le dicen, no, esta lista no te la aceptamos, no estamos autorizados desde Buenos Aires. ¿Por qué? Porque han firmado con Moreno, pero nosotros somos el piambre del fanguche aquí. Porque los insumos ustedes lo consiguen cada vez más caro. Exactamente. A nosotros los proveedores nadie lo controla. Los controlan la venta final y nosotros estamos en el medio ahí. Carlos, esto se va a mantener, ¿ustedes piensan incrementar los precios con el correr de los meses? Mirá, en principio lo que se ha establecido, bueno, el 17,5% a partir de hoy, pero no obstante eso se ha convocado, se está convocando a una asamblea general de fabricantes de pastas para el 15 de mayo a las 20 horas, donde vamos a plantear dos alternativas. La primera es un posible lockout y la segunda es la aplicación de procedimientos preventivos de crisis, porque ya en la actualidad las empresas están evaluando la posibilidad de despedir personas. Estamos trabajando a una rentabilidad negativa. Digamos, esta discotomía que hay, que uno puede decir, no le compro la materia prima a un proveedor, de repente el proveedor es oligopólico, o sea que no te queda otro más que comprarle, y vas al supermercado y querés venderle y te dice que no, eso hace que los margens de rentabilidad destinados a la reinversión, al mantenimiento del desarrollo normal y habitual de una empresa, tenga que ser destinado a pagar la materia prima. Hoy la señora va a ir al super y va a encontrar los precios más caros. Por ejemplo... Mirá, en principio si siguen con el acuerdo de precios no va a encontrar más caros los precios. ¿En los almacenes sí? En los almacenes sí. El 17,5%, los ravioles, para decirte un ejemplo, los fideos, el medio kilo de fideos, el kilo de fideos se va a ir a 26 pesos. Nosotros estamos presionando y estamos pidiéndole que por favor los dirigentes políticos entiendan que esta situación ha producido un agua financiera muy grande. Y en el caso de que nosotros no entregamos mercadería a los supermercados está peligrando la producción cordobesa, porque las multinacionales en Buenos Aires están ocupando todo el mercado y ellos tienen la espalda financiera para aguantar y nosotros que generamos trabajo en Córdoba y los trabajadores que trabajan en Córdoba estarían corriendo riesgos de su fuente de labor. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, esta es la situación. Lagarto, seguimos allí en estudio.